Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos, y escuchar tu voz. Es una canción que quedó fuera del disco anterior, porque no tenía letra. Y después surgió la letra y cuando escuchamos el disco nos parecía que era la mejor canción, todos de acuerdo y fue para adelante, de ahí arrancó el video. Queríamos entrar en la locura, me parece que en cualquier momento terminamos todos así. Creo que la sociedad te lleva así, nosotros mismos vamos en un camino tan rápido que creo que no vamos a volver locos. Y encaramos por la locura y las historias diferentes que tiene el disco, nos pareció bueno. Y salió lo que salió, que fue un lugar lleno de gente mala sacándole el cerebro a otro. El disco se llama Historias, viene con 14 canciones, 14 historias diferentes. Lo grabamos en el estudio Monsterland, con Álvaro Villagra y produciendo las guitarras, el Tano Marcielo de Amafuerte. Así que nada, esperando que salga. Ya está todo grabado, todo listo. Calculamos que para octubre ya está en la calle. Siempre la búsqueda va para el mismo lado, pero bueno, justamente como decía él, como está el Tano produciendo las violas y es la primera vez que dejamos que alguien de afuera produzca el disco, es como que le encontraron una vuelta más al sonido nuestro y bueno, lo pudieron explotar un poco más. Así que van a encontrar un par de cosas nuevas, pero siempre manteniendo nosotros nuestro estilo, fiel a lo que son las canciones y a las letras que hace él. Nos encuentra demasiado firme en un lugar ya del rock argentino. Igual nosotros trabajamos como trabajamos con el primer disco, seguimos remando, que esto no sea el techo, tratar de crecer y que nos sorprenda, como nos viene sorprendiendo la gente y que nos empuja a lugares más grandes. Así que la idea es seguir trabajando y seguir componiendo y tocando por todo el país, como lo venimos haciendo. El estilo nuestro y por las letras que él compone y por el estilo que nosotros hacemos, me parece que abarca cualquier tipo de clase social, cualquier tipo de público que nos quiera venir a ver. Nosotros siempre desde que empezamos, siempre vimos que nuestro público iba desde nenitos de 5 o 6 años que nos iban a ver a la playa, hasta parejas de gente de muchos años. Así que creo que lo que nosotros tenemos es eso, es que a donde vamos siempre la gente lo recibe muy bien justamente por eso, porque es fácil de identificarse con las cosas que pasan, él siempre tiene la facilidad de lograr eso. ¡Gracias!